Cadena 30, la televisión más abierta. Poco a poco, Fernando del Solar recupera las actividades que debido al cáncer que le fue diagnosticado, había dejado de lado, por lo que asegura será dentro de unos meses cuando finalmente regrese de lleno al trabajo. Estoy empezando de a poquito, todavía me faltan un poquito de tratamiento, como un mes más, y si Dios quiere ya para marzo, regreso con todo. Por eso es que no me puedo comprometer todavía ni a hacer novela, ni a regresar todos los días a la tele, porque no estoy bien del todo todavía. Me falta poquito, falta muy poquito y quiero agradecerles el apoyo de todos, porque gracias por esa fuerza, esa energía, la de mi familia, mis amigos, los productores, la empresa, estoy saliendo adelante. ¿Qué dicen los doctores? Que va muy bien, que va muy bien. El protocolo son 16 quimioterapias, ya llevo 14, me quedan dos más, y luego ya hay que hacerse análisis y ver como todos los meses para seguir la evolución, pero creo que lo peor ya pasó. Y aunque la etapa más difícil de la enfermedad ya pasó, todavía tiene días malos en los que prefiere no salir de casa. Es que solo salgo cuando ya estoy mejor. Esas semanas que estoy mal no salgo de mi casa, me quedo escondido. No me gusta que me vean así, no me gusta para nada. Entonces, cuando realmente estoy bien, cuando estoy con fuerza, es cuando me puedo permitir venir a estar con amigos y presentar proyectos y trabajar y todo eso. Había perdido como 6, 7 kilos y ya los he recuperado, ya se nota otra vez. Ya los trajes me aprietan otra vez. Luego de pasar una semana en la playa en compañía de su esposa Ingrid Coronado y de sus hijos, el conductor hoy nos revela, ya tienen pensado cerrar la fábrica. No, ya basta, no. Toco madera, ya somos suficientes hombres en casa, la princesa, la reina es Ingrid, pero no, ya, ya le paramos ahí. Sigo practicando, pero ya le paramos ahí. ¿Pero tú, Ingrid, ya se operaron para no traer más hijos? Yo voy a hacer el tratamiento, la famosa vasectomía, que lo quería hacer en un momento, pero a raíz de todo lo que pasó, dije, no quiero volver al hospital por otra cosa que no sea esto. Ya cuando pase todo, ya el doctor me diga, vas muy bien, ya lo veré. Es una operación rápida, pero sí ya averigüe todo. Informó Elizabeth Soria.